¡Suscríbete al canal! Esa foto donde explica la mecánica del boss a detalle, prácticamente lo que pasa es que primero aparece, hay algo que se llama inicio de fase, que es cuando recién te da la bienvenida, siempre siempre te va a tirar un demonio, ay no se ve el mouse, ni pedo, y siempre te da dos autoataques de magia, y después empieza el ciclo, en el ciclo lo que pasa es que llama las runas, la cantidad de runas que llame es proporcionar al tamaño del equipo, si estás solo da dos, si estás en dúo da dos, si estás en trio da tres, si estás cuatro man manda cuatro, y si estás five man manda cinco, ¿ok? Después de eso, en cuanto mates la última runa, aquí está la barra en verde, vas a poder tener una ventana de daño para que pegarle al boss, y en cuanto se abra la ventana de daño, lo primero que te va a hacer es que te va a dar dos ataques de melee, dos cabezazos, pero eso se pone pre y melee, y se pone este, devotion, dependiendo del enrange, después te va a dar un large smoke, este depende de, de cuanto te tardaste en matar a las reliquias, en lo que el cargo de la especie de henkidama, pues que es el daño que te va a dar, y después ese mismo daño se va a dividir en cuatro, y te va a dar los blitz, una vez que te dé los blitz, ya se acabó la ventana de daño, él vuelve a ser inmune, te vuelve a tirar un demonio, y después te va a pegar una vez de melee, solamente una vez, acá te pega dos veces, acá te pega solamente una vez, y después te tira el large smoke, que viene siendo este, el mismo de aquí, después de eso, este, se repite la mecánica, vuelve a aparecer runas, desde este punto vuelve a aparecer runas, vuelve a darte dos cabezazos de melee cuando mates las runas, te vuelve a tirar el smoke grande, y te vuelve a tirar los blitz, entonces, la idea es siempre terminarlo, en un ciclo, pero si la cosa se pone complicada, puedes aprender a hacer dos ciclos, en este video, yo voy a estar haciéndolo en dos ciclos, para que se hagan una idea de una rotación que se hace, esta rotación va a ser de magia, de daño, la verdad es que esto está a punto de cambiar, pero aquí lo que me interesa, es que ustedes aprendan a defenderse, no hacer el daño, y lo voy a poner en cámara lenta, por si acaso, yo no tengo la cámara prendida ahorita, este es el audio del pasado de ese video, el del presente está comiéndose un cereal sin playera, todo, entonces no hay cámara hoy, listo, ya conseguí abrir el video con que se vea el mouse, lo tuve que grabar literalmente, esta es la tercera vez que lo grabo, pero no importa, entonces ahora sí, empieza la fase 7, y aquí lo primero que va a hacer, es que va a aparecer el demonio, y va a darme dos autoataques de magia, entonces aparece el demonio, obviamente lo queremos matar, ahí va el primer autoataque de magia, a la autoataque de magia le puedes hacer resonance, pre magia, disruption shield, reflect, yo creo que hasta 500 en range con pre magia es más que suficiente, si tienes la vida baja te puedes hacer un resonance, pero pues obviamente aquí también tenemos que estar concentrados en matar al demonio, entonces ahí va el primer autoataque de magia, y ahí fue el segundo autoataque, ok, ahora que pasa, va a empezar el ciclo, aquí estamos iniciando el ciclo, en el ciclo lo primero que va a hacer, es mostrarnos las runas, como somos en equipo de dos, solamente van a aparecer dos runas, si fuéramos 3-3 runas, 4-4 runas, 5-5 runas, solo aparecen dos runas también, entonces ahora toca matar a las runas, ok, entonces también lo que vamos a hacer, porque si se fijan aquí en esta parte, sigue la parte verde, que es la ventana de daño, nosotros vamos a prepararnos para matar la runa rápido, y llegar con el especial del friendship staff of armadil, obviamente de range sería otra rotación y de melee otra, pero nosotros lo que vamos a hacer es tirar sunshine, y vamos a tratar de meterle tsunami a la primera reliquia, staff a la segunda reliquia, y ya tirarle omnipower tendrils al samurac, ok, entonces ya vimos la primera reliquia, ya vimos que es la primera de acá, entonces vamos a proceder a matarlo, con el tsunami, ya no tardo en tirarlo, ahí va, ese es el de mi compañero, y ahí va el mío, ok, aquí algo muy importante que tengo que decir, es que si ponen muchísima atención, samurac está cargando una especie de henkidama, o sea ahorita están 5-6-6-8-9-9-7-9-9-8-5-8-4-0, ¿qué significa? que el siguiente hit, si hubiéramos matado las reliquias en este momento, nos pegaría 8-490, obviamente aquí nos vamos a tardar un poquito más en esta reliquia, lo que nos va a hacer que nos pegue un poquito más, si tú eres lento matando las reliquias, esta madre carga 30 mil, 40 mil, y ya es, bueno no es imposible, pero ya es muy complicado lidiar con ese daño, ok, entonces aquí vamos a matar la segunda reliquia, creo que la vamos a matar hiper mega rápido, ok, listo, cargó más o menos 9 mil, en total, entonces lo que él va a hacer, ya que está, ya se acaba de abrir la ventana de daño, nos va a hacer dos hit de melee, y nos va a tirar el humo rojo, entonces, dependiendo del enrange, yo creo que si tienes la vida alta, y estás este, máximo en 500 enrange, compré melee es más que suficiente, yo a veces hago disruption shield para el primer hit, para que no me pegue, pero pre melee es más que suficiente, obviamente si estuviera más enrange 2 mil, 4 mil, el pre melee, aunque lo tengas puesto, te pega demasiado, entonces ahí sí es devotion, el devotion sí te salva, yo creo que en este ejemplo solamente voy a hacer pre melee, a ver si exactamente puse pre melee, él se va a agachar en este momento, ahí está el primer hit de melee que me pegó 2 mil 900, y ahí está el segundo hit de melee que me pegó, creo que lo mismo, y de ahí viene el humo, este humo, ya sabemos que va a pegar más o menos 9 mil, en este momento yo me estoy tomando la poción roja, para levantar mi vida a más de 8 mil, aquí acaba de aparecer el mensaje que me acabo de tomar la poción roja, entonces ahorita yo tengo, no sé, 10 mil, 12 mil de vida, me va a pegar, repito, 9 mil por la velocidad de las reliquias, que me pegó 8 mil 888, que raro no, que rando, a mi compañero le pegó exactamente lo mismo, pero como él trae el hellhound, él le rugó el daño, por si acaso, no más que traer el hellhound es sacrificar el pies, y ahora que acabamos de pasar aquí, lo que sigue es que nos va a dar 4 blitz, estos de aquí son, divide entre 2 el hit más grande, y luego divídelo entre 4, ok, sería algo así como si fue de 8 mil 888, porque soy de chihuahua, entre 2, ajá, y luego entre 4, ok, cada blitz tiene que pegar, no estoy seguro, pero más o menos entre 1000, 1100, entonces son 4, ahí viene, ahí tal por menos, 1159, van a ser 4 de esos, eso es porque el hit máximo fue de, o casi 9 mil, si el hit no se hubiera tardado, no sé, de 12 mil, esto ya pegaría, no sé, 2000, 3000, entonces nosotros estamos, en esta parte de aquí, si nosotros le hacemos los 3 autoataques, aprovechamos esta, en lo que nos pega los 3 autoataques, y matamos la vida verde, y ya terminamos la kill, que sería terminarlo one cycle, en este video en específico, al drede lo busqué, para que fuera de dos ciclos, para decirles que sigue después, ok, ahí me está pegando el tercero, y el cuarto, ok, creo que es uno más, ajá, listo, aquí lo que cabe pasar, es, que volvió a aparecer el demonio, me va a pegar solamente una vez de Mele, y me va a volver a pegar, el humo de 8888, ok, van a pasar estas 3 cosas, en este momento, lo que yo voy a hacer, es que le voy a hacer resonance, al hill de Mele, voy a tratar de bulldear a 100% adrenalina, para hacerle immortality, porque para que el hill me mate, pero me reviva, y al mismo tiempo, voy a, creo que voy a hacer intercepta a mi compañero, para salvarlo, entonces ahí viene el resonance, ok, ni siquiera hice resonance, lo que le hice fue, tiré immortality de uno, ya lo tengo aquí activo, ese humo rojo, me va a matar, pero yo al morirme, ya estoy listo, de hecho mira, ya lo estoy interceptando a mi compañero, por si acaso este demonio pega de Mele, por eso estamos corriendo de él, a mí me mata el humo rojo, salvo a mi compañero, me revive el immortality, y ahora lo que sigue, es que regresamos al inicio del ciclo, ¿cuál es la ventaja? que a Samorak, ya no más le quedaron menos de 100k de vida, no sé exactamente cuánto le dejamos, pero aquí la ventaja es, que en esta parte de Runcal, nos podemos tomar, no sé si, si quisiésemos hasta una hora, dos horas, aquí nos podemos ir a FK, a esperar el Sank, lo que sea, entonces, obviamente vamos a poner Pre Mele, vamos a matar al demonio, ya vimos que la primera reliquia es la B, está aquí atrás, ahí está, ya matamos al demonio, yo no sé por qué tengo Prey Range, y la segunda es esta de aquí, o sea que, vamos a matar a esta, vamos a prepararnos con Sunshan, y la rotación para hacerle los 100, los 100 mil de daño, que necesita aproximadamente, por si acaso, si eres muy bueno haciendo DPS, tú solito, en esta parte le puedes hacer, no sé, 100, 150 mil de daño, entonces, vamos a matar la primera reliquia, acá, aquí acaba de ver, se tiene 92, o sea, yo le puse el mouse aquí encima, en este momento, ahí lo estoy poniendo, posición de mouse, pasado y presente, y si están viéndole ustedes, futuro, mierda, aquí está, yo ya estoy viendo, que le queda 92k de vida, entonces, yo ya estoy haciendo mis cálculos, yo sé que le podemos bajar, entre los dos, esa vida, antes de que tire el Arch Smoke, porque, eso es lo que vamos a intentar, vamos a intentar, repito, acomodarnos, para hacer DPS, matar la reliquia, y hacerle daño, antes de que nos pegue otra vez, de los hits de Melee, que podría ser con Devotion, y después el Humor Rojo, pues este ya nos va a matar, porque si ponemos atención, aquí ya nos va a pegar 9000, 10000, nos perdimos mucho tiempo, en las reliquias, al estar haciendo esta parte de aquí, entonces, recibir el Humor Rojo, es que ya estamos muertos, entonces, ahí matamos la primera, le voy a bajar la vida a la segunda, no la voy a matar, la voy a dejar un toque, nomás para cuando esté lista, para morir, que lo mate una básica, hasta le tiré Magma Tempest, entonces aquí ya estoy calculando, y vamos a sincronizar, yo creo que desde Natural Instinct, es más, si lo escuchamos, vamos a escuchar el lado del pasado, ahí no se escucha, bueno, no importa, aquí también le podríamos tirar Storm Shards, si nos sintiéramos débiles de DPS, para hacerle una habilidad extra de 30 mil, pero no lo vamos a hacer, voy a bajarle un poquito más la vida, no me gustó que quedara con 7 mil, le pegué un básico nomás, tengo, hay que tener mucho cuidado, porque si la mato, nos tira el humo rojo, que ahorita ya está pegando 38 mil, o sea, ya es imposible, bueno, hay métodos, pero, ya es muy difícil lidiar con 38 mil de daño, entonces este, en cualquier momento vamos a tirar Natural Instinct los dos, aquí, ya iniciamos, vamos a tirarle Sunshine después, y lo vamos a tirarle Tsunami, ya dice DIRUPTION SHIELD, yo, con este DIRUPTION SHIELD, el primer hit de Melee me va a pegar cero, Tsunami, y ya nomás falta el Staff, y ya en cuanto muera esta reliquia, vienen los dos hit de Melee y el humo rojo, y le queda 92 mil de vida, vamos a ver qué pasa, lo matamos, vienen los dos hit de Melee, y nosotros ya le estamos metiendo el combo aquí, creo que ni siquiera va a alcanzar, ahí pega uno de Melee, y ya lo matamos, ya lo matamos, nos iba a tirar el otro BML, y después la bomba roja, si nosotros no le hacíamos el daño, si no lo matábamos, estábamos muertos, porque iba a pegar 80, perdón, iba a pegar 68 mil, 70 mil de daño, entonces 70 mil de daño, ¿cómo lo lideas? si haces Inmortality, funciona, pero después, te van a pegar los cuatro Blitz, que cada uno sería, a ver, vamos a ver, nomás por curiosidad, creo que la guía ya quedó terminada, pero de todas maneras, ya nomás por los memes, entre dos, entre cuatro, cada Blitz te pegaría, 8 mil 700, si nosotros le siguiéramos Inmortality a este, toca lidiar con cuatro hits, de 8 mil 700, no estoy seguro, creo que, creo que podría ser tipo, Resonance, Reflex, no sé, o sea, ya se pone muy difícil, o sea, honestamente, si no lo mataste aquí, a menos de que, sea un equipo de tres o de cuatro, donde te hacen Inmortality, sincronizas todo, ya se pone muy complicado, entonces, lo ideológico, ya para concluir es, trata de matarlo, aparece en la fase 7, trata de matarlo aquí, siempre aquí, si no hay DPS, defiéndete, y sincronízate, en esta parte, que se reinició, el segundo ciclo, para matarlo en esta parte, como lo hicimos nosotros, bueno, díganme, qué les pareció, díganme, qué otros videos, les gustaría ver, estamos en YouTube, así que, déjense que hay, con su tremendo like, y, y,